Y cuéntame, ¿cómo has estado? Ah, está bien. Ahora en la clase. Sí, está bien, no hay problema. ¿Y cómo está tu familia? ¿Todo muy bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué hiciste la última semana? El fin de semana, el fin de semana. Nada especial porque tengo trabajo todos los días y solo practicar español y trabajo. Ah, ya está muy bien, está muy bien, está perfecto. ¿Y tienes planes para este fin de semana, el que viene? Ah, no todavía, pero el último año, creo que voy a tener vacaciones. ¿Y qué te gusta hacer? Creo que me dijiste, ¿qué deporte te gusta hacer? ¿Deporte? Sí. Ah, es el fútbol, el deporte favorito. ¿Luchaste la última noticia de Messi? No, sí, va a cambiar a su club, ahora creo que en el París, no estoy seguro cuál es su nuevo club, no estoy seguro. No va a jugar, no va a jugar para Barcelona, para cambiar su club, pero no estoy seguro. Creo que en París, ¿verdad? Sí. Ah, con Neymar, con Neymar, con Neymar. Sí, sí, es cierto, va a ser más fuerte, ajá. Sí, sí. Y quería decir, ¿qué jugador es tu jugador? ¿Jugador? Ahora no mucho, pero Cristiano Ronaldo sí, me gusta Cristiano Ronaldo. Messi no, y tampoco ni Neymar. Porque Neymar es muy débil. Está muy bien, está muy bien. Sí, es cierto, actúa mucho, ¿no? Se cae, exagera. Sí, sí. Oye, tiene que bajar en la película también, Neymar, ¿sabes o no? Ah, sí, en una película, él está en una película. Sí, no solo en una película, en la Casa de Papel también. Estaba en la primera temporada, pero en la sí, no he visto. Sí, sí, no he visto. Estaba en la iglesia, estaba diciendo, no me gusta fútbol. Ah, sí, en la Casa de Papel, sí, Neymar diciendo, no le gusta fútbol. Ah, sí, en la Casa de Papel, sí, en la Casa de Papel, estaba en la iglesia, estaba diciendo, no me gusta fútbol. Ah, sí, ah, vaya. ¿Y sabes en qué temporada pasa eso? ¿Cómo? ¿En qué temporada? No estoy seguro. Tengo, voy a mandarte el video sobre esto. Ah, ya estoy. Sí, estaba en la iglesia, por favor. ¿Y acabaste o terminaste de ver la Casa de Papel o aún no? Sí, sí, sí. Sí, pero no entiendo nada, ¿por qué está? Ah, ya, y ahora volviste a ver la serie, estás viendo otra vez la serie. ¿Quieres decir otra serie? Ah, y también Vis a Vis. Ah, Vis a Vis. Sí, es la historia de cárcel, en el cárcel, sí. Y tres o cuatro actores también están allá, de la Casa de Papel. Nairobi y, ¿sabes Nairobi, verdad? Sí, Nairobi, sí, es una chica. Nairobi y la policía estaba embarazada en la Casa de Papel, ella también, y creo que dos más, dos más, no recuerdo, porque solo un poco, primero día estaba muerte, por eso no puedo recordar. A ti, ¿cuándo te gustaría casarte? Ahora, pero ahora tengo mucho, sí, reto. Tengo muchos, muchos planes, por eso está pendiente todavía. Sí, pero sí, más tarde voy a casar. Ah, ya está bien, está bien. No tengo preferencia del país, pero yo preferiría una buena chica, con buen corazón, buena persona, sí, eso es mi preferencia. Sí, sí, es cierto, eso también es muy importante, es muy importante. Bolivia puede ser una buena opción, hay bonitas chicas también. Pero tengo muchos amigos de México, Colombia y Perú. Bolivia no, solo tú y tengo otro maestro de Bolivia. Tengo, ahorita tengo dos maestros de Bolivia, tú y otro, Carlos Medina, se llama, Carlos Medina. Yo olvide, ¿cuál es, cuál es, cuál es, cuál es el nombre de tu capital? ¿Usted es su capital? ¿De Bolivia, capital de Bolivia? Bueno, la capital es Sucre, pero la sede de gobierno es La Paz. La Paz. La Paz, sí, me gusta Paz. Ah, sí, está muy bueno. Y, por ejemplo, ¿qué te gustó de la paz? En las imágenes, ¿qué te gustó? La Paz, yo refiero, Paz, paz en el mundo. No, guerra, sí, sin guerra. Y solo me gustaría vivir... Todo el mundo... Puede vivir en paz. Sí, sí, exacto, exacto, sí, cierto, sin guerras, sin peleas, cierto. Sí, 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 sí. Hacer así. Ah, sí, exacto. No sé. Me barría. Sí, me barría. Ah. Me barría, sí, por eso. Ah, referí árbitro en español. Árbitro? Árbitro, creo que no dicen penalti, penalti, no sé, penalti, ¿verdad? O penal, penal. Ah, free kick. O falta, o falta. Free kick. Ah, ya. No, dicen por eso. Tenía que pelear, para eso. Ah, ya. Y por eso tenía que pelear. Sí, esto. Y a veces, ah, ah, otra, otra área, persona, cuando llegan en mi área, también, sí, luchar, luchamos, porque, porque están aquí, por eso. Sí, es cierto, ajá. Ah, vaya. Ah, sí, en el fútbol, sí, cierto, hay muchas peleas. Sí, sí. Y ahora, bueno, ahora cada semana juegas fútbol con tus amigos? No, no, no. No, ahorita no tengo, no tengo tiempo. no tengo tiempo para jugar y también no tengo grupo o equipo para jugar no tengo equipo muchas personas ahorita mi mayoría casi amigos están ocupados y por eso solo online y también no puedo no tengo no puedo llamar también siempre están ocupados con su familia porque casi amigos están ya casar y por eso está un poco difícil por eso sí ya está bien sí ya no hay mucho tiempo también mucho trabajo también sí solo trabajo con su familia está ocupado están ocupados sí están ocupados me imagino sí está bien está bien bueno Faisal nuestro tiempo ha terminado pero hay algunas palabras que voy a mandarte ahora él cae recuerda caer tú has visto has visto has visto y él se va a cazar hay que usamos el verbo casarse cuando es verbo casarse es flexivo sí y hay no tengo preferencias preferencias es un sustantivo ajá ajá cuando es verbo es yo prefiero ajá preferir y casi muy similar de inglés prefer muy similar de inglés sí creo que no estoy seguro y tus amigos están casados ajá en argentivo casar de casar entonces esa sería la elección pero el siguiente español está más fluido entonces sigue así continúa Faisal gracias y muchas gracias por tu tiempo de nada Faisal gracias a ti ten un buen día cuídate mucho tú también cuídate mucho chao nos vemos